Muy buenos días a todas y a todos, espero que estéis muy bien, ¿vale? Me tendréis que perdonar para empezar este pelazo que llevo, ¿vale? Pues llevo casi dos semanas sin salir de casa y tenía que ir a la peluquería hace casi dos semanas, así que, bueno, pues esto es lo que hay. Al menos me he puesto esto para no venir aquí en pijama a grabar, ¿vale? Así que, bueno, eso me lo podéis... ¿vale? El tema es el siguiente, ¿vale? Y es que motivado por los últimos vídeos que he estado subiendo aquí en el canal, que si no los habéis visto os recomiendo que los veáis siempre mis vídeos a velocidad por dos, ¿vale? Porque así si duran diez minutos los veréis en cinco, siempre y cuando seáis capaces de atender bien lo que es mi vocecita ahí en velocidad ultra rápida y entonces, pues, de alguna manera os ahorráis tiempo y podéis seguir viendo más y más vídeos o jugar a videojuegos, que para eso estamos aquí hoy, ¿no? El tema es el siguiente, ¿no? Y es que hice un vídeo hablando de mi problema con el Animal Crossing, hablando precisamente de cuando todavía no había jugado prácticamente nada, ¿vale? Lo había simplemente iniciado, había hecho algunas provecías y demás de cómo iba el juego y nada, esa era mi opinión al principio del todo. Después tenéis otro vídeo en el que os hablo de la gente que hace trampas en Animal Crossing. En ese vídeo yo ya he jugado bastante más y ya entiendo un poquito cómo funciona el tema y ahí os hacía una pregunta a los que al principio me decíais, ¿no? Al problema este de que los textos van muy lentos y entonces es un tema en el que hemos conseguido, por fin, hay gente que dice que hay un menú misterioso, secreto y maravilloso para adelantar el texto, pero lo cierto es que no, ¿vale? No existe, eso no está en ningún tutorial, no está en ningún lado, nadie sabe dónde está ese menú fantasma que algunos os habéis inventado, algunos y algunas, os habéis inventado que existe, ¿vale? No existe tal menú para adelantar lo que son los textos. Lo que sí que existe, que me lo habéis dicho muchas personas, es apretar el botón B en el momento en el que te están hablando va el texto más rápido, ¿vale? Eso ya lo conocía porque eso existe en muchos RPG como lo es en el propio Pokémon como tal, ¿vale? Eso existe, así que yo esa opción ya la descubrí en el minuto cero en el que me puse a jugar, ¿vale? Muchísimas gracias para toda la gente que me lo estaba comentando, pero que sepáis todos que solo existe eso, ¿vale? Entonces, motivado a raíz de esto, de que yo soy novato en Animal Crossing y he descubierto en estos días muchas cosas, y estoy viendo fallos totalmente carrafales de gente que yo consideraba o creía que también sabían jugar, y no, parece ser que no, así que es por ello que hoy voy a hacer un vídeo titulado Los mejores trucos legales, ¿vale? Porque no me quiero salir de lo que es cómo quieren los desarrolladores que juguemos a este videojuego para Animal Crossing en Nintendo Switch en el cual os voy a enseñar diferentes trucos los cuales creo que son de vuestro interés si habéis empezado a jugar a este juego y todavía no lo controláis, ¿vale? Tened en cuenta que quiero que este vídeo sirva un poquito como de guía para novatos e iniciación, puede ser que algunos de vosotros y vosotras ya sepáis cómo funciona esto o puede ser que alguna de estas cosillas no las sepáis, así que espero que os quedéis hasta el final del vídeo y en los comentarios podáis aportar vuestros truquillos los cuales aquí, pues de alguna manera con un solo vídeo en YouTube, ¿vale? No me voy a poner a hacer una serie de trucos distintos y demás en un solo vídeo de YouTube espero que podamos en los comentarios acumular el máximo de trucos posibles para toda la gente de Animal Crossing, ¿vale? Para que todos podamos disfrutar así que por favor, incluye los tuyos aunque sean una chorrada, ponmelo y así yo pues os voy a ir dando corazoncito a todos los trucos que yo vea interesantes, ¿vale? Ahora sí, vamos a empezar como os he dicho, la B se usa, el botón B para hacer los textos de los juegos más rápido cuando te están hablando dejas pulsada la B y el texto va más rápido eso es una forma para ir más rápido la B también sirve para correr hay gente que no sabe correr en el juego que se creen que el monigote va de esa forma tan lenta siempre no, amigas y amigos, pulsando el B el personaje corre así que, ¿vale? no vayáis andando id corriendo por el mapa, ¿vale? que, ostras, se nota la diferencia os lo juro, ¿vale? aquí hay una cosa muy importante que a mí me pasó en el primer momento en el que me puse, ¿vale? yo veo que hay frutas y digo, ostras, un momento me como todas las frutas hasta 10 ¿vale? pero tened en cuenta una cosa y es que la fruta sirve para romper las rocas ¿vale? porque te da mucha fuerza y entonces, ¡plas! rompes la roca y por otro lado sirve para transplantar árboles por ejemplo, tenemos un señor árbol aquí pues yo, como fruta me pongo muy fuertote, ¿vale? me pongo ahí fortísimo y hago crack y lo levanto y me lo guardo en el bolsillo lo que es el árbol entero porque estoy muy fuerte estoy mamadísimo total ¿vale? entonces tened en cuenta esto y esto es muy importante si queréis transplantar un árbol primero os coméis una fruta y luego lo transplantáis si habéis comido 10 frutas podréis transplantar hasta un máximo de 10 árboles luego tendréis que volver a comer fruta para volver a transplantar del mismo modo que si queréis romper las rocas pero ¡ojo con las rocas! ¿vale? y este es un pequeño truquillo y es que las rocas cuando las rompes a veces sueltan materiales que solo se los sueltan cuando las rompes pero es importante que sepáis una cosa ¿vale? y es que si vosotros cada día queréis farmearos las rocas que podéis tener en vuestra isla un total de 4 rocas solo si las rompéis al día siguiente sale una nueva roca lo que significa que si tú en un día rompes las 4 rocas si vas a tardar 4 días hasta que se regeneren esas nuevas rocas en tu isla ¿vale? así que es muy importante que no las rompas ese es mi consejo que yo te doy ¿vale? tenlo en cuenta no comas frutas antes de darle a la roca para sacar todos los minerales que tienen ¿vale? aparece pues lo que te digo cada día aparece una nueva pero no te las cargues porque ahora te explicaré que si tú pillas millas nook y te vas de viaje a otra isla de estas que hay que puedes encontrar por ahí de manera aleatoria ahí hay rocas así que ahí sí que las farmeas enteras y luego las rompes ahí sí es una manera que tienes tú de conseguir recursos sin romper las tuyas ahora bien que tú quieres que te aparezca la roca en otro lugar de la isla pues entonces sí rompes una y a ver el día siguiente a ver dónde aparece si aparece en un sitio que te gusta más pues ahí estará genial ¿vale? perdón que estoy un poco congestionado ¿eh? bien cada día tenéis que encontrar lo que es un agujero brillante en el suelo de vuestra isla cada día hay uno ¿vale? y este agujero cuando le das con la pala lo desentierras desentierras dinero entonces lo que tienes que hacer ahí es muy sencillo te coges tu inventario en tu dinero y le das a tu dinero le das a 30.000 vayas si tienes sacará una bolsa y le das a esa bolsa plantar ahí y la plantarás ¿vale? y al cabo de unos días habrás plantado una bolsa de dinero y al cabo de unos días ese árbol crecerá un árbol y sacará 3 bolsas de dinero y entonces ahí pues ganarás mucha pasta ¿vale? así que es un pequeño truquillo para los que no lo sabíais que a veces hay gente que desentierra el de esto del dinero el que brilla ¿no? saca el dinero y... y... y ya está y le mete tierra por encima no, no, no mete dinero para que sí te nazca un árbol con más dinero ¿vale? interesante seguir cada día ¿vale? recogiendo todo lo máximo que puedas en tu isla esto implica que tienes que recoger pues todo lo que te dan los árboles ¿vale? cuando talas los árboles hasta 3 veces te dan madera maderas diferentes pero luego cuando los zarandeas también aparte de que te pueden caer lo de las avispas ¿vale? que tened en cuenta que si te pican las avispas por segunda vez sin que te hayas curado con la medicina te dan millas así que eso está muy bien ¿vale? al menos una vez que lo hagáis eso está muy bien entonces zarandeáis los árboles y recogéis todas las ramas que tienen los árboles también ¿vale? los minerales de las piedras que os he dicho podéis pescar un montón de peces siempre que queráis y cazar bichos un montón de bichos ¿vale? y recoger los fósiles disponibles que tenéis diario en vuestra isla que si no me equivoco son unos 3 ¿vale? y así pues vas recogiendo pues millas no y vas añadiendo cosillas al museo cada día ¿vale? y al final del todo vendes todo lo que te ha sobrado o todo lo que tienes repetido y así de este modo ganarás mucho dinero a diario ¿vale? luego cuando no sepas qué hacer pues hablas siempre con Tugnook esto es interesante ¿vale? porque Tugnook siempre te dirá lo que tienes que hacer y lo primero que tienes que hacer lo más seguro es pagar tus deudas pagar tu casa la casa que te han dado y demás eso lo pagas y a raíz que vayas haciendo estas cosas vas a ir progresando en el juego es decir Tugnook pues ya es cuando te dirá oye pues mira esta gente se quiere hacer una tienda independiente y tal a ver si nos ayudas con el dinero y vas a recolectar el dinero todo lo que necesites si se hace en la tienda ¿vale? todas esas cosas que no podáis coger como por ejemplo los minerales yo las piedras pues me fui con las millas Nug a otras islas ¿vale? tenéis que priorizar siempre lo que es el almacenaje de vuestro inventario tenéis que priorizar siempre el tema de las herramientas a medida que pase el tiempo os van a dar para crear nuevas herramientas más duraderas ¿vale? esas son importantes cuando os vayáis a una isla a través de las millas Nug llevaros solo las herramientas importantes imprescindibles como son la hacha como son el ¿cómo se dice esto? el pico este la pala todo ¿vale? la pértiga creo que no hace falta pero bueno os la podéis llevar porque tampoco vais a llenaros los bolsillos demasiado y la caña de pescar también y el cazamariposas ¿vale? es muy importante el cazabichos entonces poquito a poquito vas a ir ampliando pues todo y Tumnuk te va a ir dando cosillas siempre y cuando le vayas pagando todo lo que le debes ¿vale? que eso es lo importante y luego también pues te va a ofrecer poner un puente en tu isla y te va a ofrecer también que vengan nuevos vecinos y vas a tener que preparar todas sus casas ¿vale? y poco a poco pues tú vas consiguiendo recursos y vas haciendo pues todo lo que te va diciendo Tumnuk y esa es la forma en la que tienes tú de progresar y a medida que van pasando los días pues tienes cosillas como que los domingos se pueden comprar nabos y que a medida que pase ese tiempo aparecerá también una tienda de ropa en tu isla y demás cosillas cada día van saliendo cosas y cada día hay que ir recolectando cosillas y demás para ir creándolo ¿vale? este no es un juego en el que merezca la pena realmente buscar un tutorial de cómo conseguir la pértiga esta para saltar es una cosa que a los dos días te la dan enseguida a medida que vas haciendo las cosas que te van diciendo quiero decir que tampoco tiene demasiado aquí ¿eh? así que tranquilos y tranquilas ¿vale? y nada realmente yo lo que os digo es eso que al final cuando vayáis a una isla desierta también cojáis y la desvalijéis entera incluso los árboles cuando ya no os den más los taláis con el hacha ¿vale? y con la pala quitáis lo que es el tocón del árbol y lo dejéis todo desértico ¿vale? de este modo aparecerán bastantes bichos y los veréis enseguida al momento los vais capturando y cazando ¿vale? y tened en cuenta que aparecen tarántulas y el truco para cazar tarántulas aparte de hacer esto en toda la isla que es desvalijarla por completo lo que tenéis que hacer es cavar a vuestro alrededor varios agujeros ¿vale? y os quedáis en el centro entonces podéis saltar y vais a ver si aparecen esas tarántulas cuando la tarántula te vea te intentará perseguir ¿vale? y lo que tienes que hacer es saltar dentro de ese agujero que has hecho dentro has hecho como nueve agujeros ¿no? nueve no ocho a tu alrededor perdón y el del medio lo has dejado vacío y tú saltas adentro entonces la araña se quedará ahí intentando llegar pero no puede porque hay un agujero y entonces la cazas desde ahí ¿vale? eso es importante que lo sepáis es un buen truquillo y luego los eventos festivos ¿vale? para toda la gente que sois viajeros en el tiempo tanto sea delante hacia atrás ¿no? cuando adelantáis el tiempo de la consola para ir a fechas diferentes tened en cuenta que todavía en Animal Crossing no han metido los eventos festivos que los irán metiendo de manera progresiva ¿vale? lo que es cuando es la Pascua cuando es Navidad y demás cosas ¿vale? entonces estos eventos festivos estarán disponibles a medida que Nintendo los quiera lanzar en el día en concreto que salgan por lo tanto cuando sea el día 25 de Diciembre para ir a celebrar la Navidad si habéis viajado en el tiempo y estáis en otra fecha en vuestra Nintendo Switch es importante que volváis al día 25 de Diciembre ¿vale? para que lo podáis hacer no os esperéis el día 25 de Diciembre encontraros o sea vosotros tened la fecha del 1 de Enero y encontraros que no está pues no está porque habéis viajado en el tiempo así que es importante que si hacéis triquiñuelas de esas de viajar en el tiempo que no pasa nada si lo hacéis ¿vale? que podéis adelantar el tiempo y engañáis a la consola como si hubiera pasado el tiempo pero el juego no está pensado para que lo hagáis así no importa si lo hacéis o no lo hacéis ¿vale? pero tened en cuenta que cuanto antes consigáis las cosas menos ilusión os hará no es lo mismo esperarte dos días a que esté el museo hecho y entrar en el museo y flipar en el museo y decir ¡guau! mira el museo hecho hostia que guay me ha costado tal mira los vecinos ahora ya hay vida tal no si tú consigues esto a lo largo de una semana vas consiguiendo casas vas consiguiendo que vengan vecinos vas consiguiendo que todo el mundo y todo tu isla tenga sentido ¿vale? lo vas consiguiendo con el tiempo si lo consigues con una semana o con dos semanas de tiempo vas jugando pues cada día un poquito al Animal Crossing y eso te va dando una diversión y una satisfacción tú en cuestión de seis horas jugando ¿vale? haciendo la trampa esta de me voy saltando los días y demás puedes tener el museo puedes tener la tienda y puedes tener hasta nuevos vecinos y puedes tener lo que te dé la gana pero realmente en esas seis horas de juego que tú te la has pasado muy bien nunca vas a tener la satisfacción personal ni la ilusión que le va a hacer una persona que lo ha conseguido en una semana o en dos ¿vale? porque no es lo mismo ya os digo que no es lo mismo y esto es comparable totalmente al que se ha visto Juego de Tronos a lo largo del tiempo cada domingo viendo el capítulo al que se ha visto la serie The Witcher en una tarde ¿vale? y eso si os ha pasado lo sabréis que diréis hostia es que Juego de Tronos es muy buena y tal y The Witcher bueno pues sinceramente a mí The Witcher me parece una serie muy bien ejecutada pero el problema que ha tenido es que no ha tenido esta larga duración semana tras semana que por cierto en The Mandalorian de Disney Plus sí que lo van a hacer así ¿vale? en vez de sacarla entera te la sacan cada viernes ¿eh? es una manera de que pase a la historia de manera más trascendental como lo fue Juego de Tronos y no como ha pasado con The Witcher que directamente la sacan es trending topic el día que sale y luego todo el mundo se ha olvidado pues un poquito esto es lo que sucede en Animal Crossing cuando adelantas el tiempo simplemente es esto te da mucha ilusión y te lo pasas muy bien al principio pero de repente te has quedado sin hacer nada tienes toda tu isla hecha y entonces ¿y entonces qué? porque Animal Crossing es un juego de día a día así que bueno yo entiendo que hay gente que lo puede disfrutar perfectamente jugando de esta forma allá vosotros sois fanáticos de Animal Crossing pero para los que no somos fanáticos de Animal Crossing y lo que nos gusta el Animal Crossing como lo han planteado los desarrolladores para jugar un poquito cada día pues ese es mi consejo vale que no adelantéis mucho el tiempo si queréis alguna vez para probar algo me parece estupendo por ejemplo cuando dentro de un año ya hayan sido todos los eventos y queráis volver a navidad pues os vais a navidad otra vez vais al pasado vais al 25 de diciembre pero en ese caso vale pero si no realmente no le veo yo ahí tenedlo en cuenta eso que es un factor importante vale nada más gente espero que os haya gustado este vídeo dejadme como os he dicho antes en los comentarios todos los truquillos y truquillos en las que vosotros sabéis o sepáis de Animal Crossing para compartirlo con la comunidad y nada espero que nos veamos pronto por aquí que vaya muy bien hasta luego ¡Gracias!